Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a la World Truck Darksiders 2 episodio número 49 nivel 8 Estamos a solo 3 niveles de que se acabe esto y si no contamos este que ya está arriba Solo nos falta el episodio 9 y 10 Como pueden ver les dejo aquí el link para irse al capítulo anterior por si todavía no lo hacen Y también para regresarse También en la descripción del video les dejo como resolver este... pues como se llama Este... pues pequeño laberinto Pues si pues así lo dice el título Tanto si se quieren ir en línea recta o si se quieren ir por los pasitos secretos En este nivel encontramos una piedra Es muy importante romperla porque si no van a tener que volverse a ir al nivel 6 a hacerlo Digo perdón al 7 y entonces ya en el 8 tomarla Ok vamos a seguir con esto Va a estar medio divertido, no mucho pero nos vamos a darle con todo Porque aquí ya se ponen las cosas re divertidas Vamos a acabar esto lo mejor que podamos Esperamos que nos vaya bien Uy ejecución, como no, la acepto Un poco más por aquí Recuerden que si el video les ayudó por favor ayudenos con un like Eso ayuda mucho para que les llegue a otras personas nuestros videos Y que el canal siga creciendo También si aún no se han suscrito ojalá que lo hagan Aquí está el link Para que encuentren más guías completas de otros juegos Y mientras nosotros veamos que tenemos más suscriptores Pues les da... subimos más contenido para ustedes Vamos a romperle la madre a estas viejas que como castran a la madre con todo Y son de las que más pueden causar problemillas Por todos lados hay enemigos Al menos es un nivel entretenido Ahora por aquí, ahora por allá Sigamos de este lado Por donde sea pero help Vamos, vamos, vamos Porque esto se está poniendo muy loco Muy, muy, muy loco Por aquí, por allá Unos disparos de este lado, otros por aquí ya Y parece que esto aún sigue y sigue y sigue como Duracell Vamos a seguir rompiendo mandorbinas con gajos No, bueno Vamos a hacer esta ejecución ya que nos lo permitieron Y... En realidad te quiero destruir a ti perra Bueno, cualquiera de las dos Futa, esto se está poniendo bien heavy metal Ah, como lo voy a hacer Bueno, vamos a llamar a los refuerzos Los refuerzos siempre son bienvenidos A la verga, tú que haces lo que me diste en la madre Vamos a hacer todo lo que podamos Vamos a seguir rompiendo más mandorbinas en gajos Es decir que como aguantan, eh Vamos, vamos, vamos Un poco más por aquí No, bueno Ya rinde Por aquí, por allá Por aquí Vamos, vamos Un poco más Ya casi se acaba No puede ser que sigas aguantando tanto Ya Uf Eso estuvo muy, muy bueno Ok, vámonos por acá de este lado No, creo que es por este lado Vamos, vamos, vamos Más diversión No sé si para mí Pero al menos más diversión Eso que ni qué En serio No pueden Verga Como pegó Vámonos por este lado Vamos a dispararle estas monstruosidades Mientras tanto aparece el logo de nuestros amigos Los gamers online Darle click para irse directamente a su canal Y encontrar este update semanal es increíble También cuando desaparezca el logo Y si ya no le pudieron dar click al canal Se pueden ir a la descripción del video Y también encuentran su canal Vamos a dejarlo en misterio en esta ocasión Para que vean de qué trata su canal Vámonos por aquí Disparando por allá Ando con todo Vámonos al siguiente nivel Yo creo que por aquí Está más que bien la cosa Vamos a decir Vente para acá cabrón Uno, dos Uno, dos Muévete por aquí Muévete por acá Uf No, bueno Esto se está Poniendo como a mí me gusta Súper, súper loco Vamos a llamar a los refuerzos Porque no manches Verga, verga, verga Por todos lados Está bien pesado esto Y ya no hay pociones de vida Lo cual no me agrada Pero ya creo que solo queda Esta maldita vieja Y ya no queda nadie Uf Ah, por Dios Bueno Vámonos creo que es norte O al oeste O en inglés West Vámonos por acá Y este será el último nivel Entonces pues como les decía Ojalá que les haya servido Suscríbanse al canal Eso nos ayuda bastante Para que sigamos subiendo más videos Y no olviden darle like También nos ayuda muchísimo El canal No tiene una idea de cuánto Verga, verga, verga Verga Vamos a convertirnos Porque si no No la vamos a lograr Vamos a romper Todo lo que esté a nuestro alrededor Vamos, vamos, vamos Uf Uf, no Bueno Y lo logramos Y No, esta vez sí me sudó Uf Bueno Espero haberles ayudado Y estaremos viendo el siguiente video Espero que el día de hoy Si no mañana Por favor Suscríbanse Coméntenos todo lo que quieran Y les mando un mega saludo De parte del staff de CineGamers Que estén muy bien Y hasta la próxima Hasta la próxima